Comenzamos los dos esta loca aventura Más allá de mi cuerpo le entregué el corazón No sé ni cómo fue, pero me enamoré Y no tuve valor para hablarle de amor Ay mi amigo bolero, préstame tu canción Para ver si le llego contigo al corazón Este amor de aventura me robó la cordura Y no sé más qué hacer Ay mi amigo bolero, tú que sabes decir Lo que con las palabras no puedo describir Dile que yo la amo Y más que una aventura Yo quiero ser su amor Me enloquecen sus lunas El calor de su sol Ella es poesía Ella es inspiración Ayúdame a decir que me voy a morir Si no tengo su amor por siempre junto a mí Oye amigo bolero, préstame tu canción Para ver si le llego contigo al corazón Este amor de aventura me robó la cordura Y no sé más qué hacer Ay amigo bolero, tú que sabes decir Lo que con las palabras no puedo describir Dile que yo la amo Dile que yo la amo Y más que una aventura Yo quiero ser su amor Ay mi amigo bolero, préstame tu canción Y más que una aventura Y más que una aventura Yo quiero ser su amor